¿Qué es la ciudad más cercana de Motocintla? ¿Qué es la ciudad más cercana de Motocintla? Pasamos sobre todo ahí donde está la unidad deportiva, me gustó ese andador que tenía, lleno de piedras y de órganos, ¿no? Porque, bueno, hay mucho cactus por acá. Bueno, cuando entramos era un pueblito, efectivamente. Conocí a ese Motocintla con su parquecito bien arbolado, bien arbolado, sí, el parque me gustaba ir al parque, todavía estaba el cine, el cine Motocintla, todavía lo logramos ver. Los ríos que nos bañábamos aquí, los tres ríos, tanto el de Tuiscún, el de La Mina y el de Chelajú, grandes los ríos por acá. Nos gustaba venir a bañarnos. No, no, eran grandes, ¿eh? Eran grandes. Y tenían hasta peces. Yo decía, bueno, pero ¿por qué hay peces aquí si no? Porque nada en la contracorriente, ¿no? Cuando yo vengo aquí, pues éramos niñitos, ¿no? Este, mi madre siempre con la panadería, ella viene produciendo pan desde 1945 y con eso llegamos a Motocintla, ¿sí? Mi padre maestro comunitario, pero bueno, él iba a las comunidades y este, y el negocio siguió siendo y bueno, y este, nos quedamos aquí en Motocintla. Yo termino nada más la prepa, soy egresado orgullosamente de la escuela preparatoria de Mariscal. Por eso yo creo que la gente que viene le gusta a Motocintla, una por su clima, por su gente, que es amable, este, es solidaria. Yo me siento motocintleco. Yo creo que nos hemos dado, ¿no? Yo le he dado a Motocintla, he registrado su historia de Motocintla. Tengo, no sé, me considero, espero, si hay alguien más, me gustaría, ¿no? Creo que Víctor Hugo es el que tiene el archivo más grande en fotografía de Motocintla. En videos, tengo cientos de horas de videos que algún día le vamos a dar a Motocintla, este, un, 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 una sorpresa. Bueno, un regalo. ¿Cómo me defino? Muchos nos dicen periodistas, muchos nos dicen, mira, yo, este, llevo entre el periodismo y, este, y la fotografía. E invito, ¿no?, a que ustedes igual sigan registrando la historia y, este, y la historia hará lo suyo. Gracias.